Para hablar un poquito del derecho de la seguridad social desde antes de nacer. Exactamente. Hay una asignación por prenatal. Exactamente, y es la primera, la primera que reciben las personas. Esta en el momento del embarazo, antes del nacimiento, y se llama asignación familiar prenatal. Son, y dura nueve meses, uno por cada mes de embarazo, y está destinada, obviamente, a trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que cumplan algunos mínimos requisitos y que de esa manera puedan acceder a este derecho, que es el derecho antes de nacer y se llama asignación prenatal. A propósito de lo que estás diciendo, ¿cuáles serían los requisitos que tienen que cumplir? Primero, los requisitos generales de cualquier persona o cualquier grupo familiar que esté dentro de los rangos de los montos salariales mensuales establecidos para percibir asignaciones familiares. Que tengan una antigüedad mínima en su empleo, en relación de dependencia, de por lo menos tres meses, con el derecho o la característica más amplia que la pueden cobrar tanto la mamá como el papá. A propósito, si la mamá trabaja en relación de dependencia y el papá en el ámbito provincial o tiene una actividad independiente, ¿se suman los ingresos de ambos? ¿Se suman los ingresos por más que se desempeñen en distintos ámbitos o actividades, sea nacional y provincial, privado o público? Así es, Hugo, porque siempre se tienen en cuenta los ingresos del grupo familiar que son los ingresos o la sumatoria de los ingresos de ambos miembros de la pareja. Nunca pueden ser esos ingresos en términos grupales, en términos familiares, mayores a 30.000 pesos. 30.000 pesos para abajo se percibe en forma directa asignaciones familiares que las paga el Estado, las paga ANSES. Grupos familiares con ingresos mayores a los 30.000 pesos mensuales lo que van a tener es una percepción indirecta a través de las deducciones anuales del impuesto a las ganancias. ¿Cómo se tramita el prenatal, Martín? Como todos los derechos de seguridad social en las oficinas de ANSES y siempre le solicitamos a las personas obtener el turno previo, ya sea a través de la página de internet de ANSES, que es www.anses.gov.ar o a través del teléfono 130. Día y hora que el turno le es otorgado a la persona puede iniciar este trámite como cualquiera otro que necesite. ¿Y cómo se cobra el beneficio? A través, bueno, la mayoría de las personas cuando tienen un trabajo en relación de dependencia tienen una cuenta bancaria, una caja de ahorro que también de esa manera o si no medios alternativos como puede ser directamente el banco o una sucursal de correo. Por pura curiosidad, ¿cuáles son los valores que se abonan por el prenatal? Siempre cuando hablamos de asignaciones familiares, Hugo, tenemos esta relación. Mientras una persona menos de sueldo tenga en forma mensual, más le va a corresponder en el cobro de asignaciones familiares. Tiene que ver con un criterio de protección y de amparo, ayuda a aquellas familias que menos ingresos tienen. Los que menos ganan van a tener asignaciones más altas, en este caso de 837 pesos, va descendiendo este monto a medida que los sueldos son mayores. Doctor Martín Gainza, director regional de ANSES, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu visita y buen fin de semana para todos. Saludos, gracias.